¡Suscríbete! ¿Primer campeón o el segundo? Ernesto Cáceres con la melena fabulosa. El pelo que ha dejado crecer desde la primera temporada en que lo conociste. Del otro lado, Aristeo. Con una madurez competitiva, superlativa. Una habilidad, una inteligencia para pasar los circuitos. Un tipo al que le sobran facultades y condiciones, pero su hermano siempre lo lleva a límite. Pura velocidad. ¡Espectáculo electrizante! Vean a Ernesto aguantando el ritmo, marcando la carrera. Llegaron más rápido que nadie. Y ahora, jala aire a Aristeo. Impacta. Ernesto. Aristeo está cerca. Unos 30 centímetros, tal vez menos. Ernesto, a reacomodar el cubo. Aristeo. Afloja el brazo, sabe que le falta poco. Si tiras muy fuerte, lo puedes descarrilar. Y eso te quita todo lo que ganaste. Es un toque, dice Pato Araujo. Un tiro suave y tiene razón. Y ahora, a colocar. Tote mi disco. Ernesto, apenas pasando la mitad. 4 a 2 el marcador. Rojos arriba. La cena en juego. Aristeo con la técnica. Dos cubos, nada. Y mientras no haya derribo, Ernesto va a tener esperanza. Escucha las instrucciones. Ernesto, cada vez más cerca. Ernesto derriba. Aris pasa a un lado. Aristeo se desviene en el último momento. Y ahora Ernesto lo puede ganar. Coloca el joven Maravilla. Regresan a la línea los hermanos. Ernesto, muy cerca. Aristeo lo gana. El Red Lion lo consigue. Aristeo lo gana. Más bien, más bien, más bien. No te confieses, dale. Con eso, Ernesto, no hay nada. Vengan. Eso, otro más. Tranquilo, vengan. A la línea los hermanos. Ernesto, muy cerca. Aristeo lo gana. El Red Lion lo consigue. Mi hermano y yo nos metemos más. Entonces ya es el último. Vamos bien, eh. Veníamos hasta ahí. En esta me tardé. Cuando la merece. Ah, no, ya está ya. Ah, no, ya está ya. Le ganaste en la de tú, 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 tú. Y saliste antes ahí. Mi hermano y Patricio creo que no ruedan. Y salen antes que nosotros. Ok. A mí Patricio lo vi al principio como adelante y ya después lo alcancé. Igual Ernesto salió antes porque no ruedan. Como dos monkeys. Ok. Y se ve medio tosco, pero sí salen antes. Gracias.